Suscríbete a nuestro boletín Ser Famosas no es fácil, por lo menos para tu cabello. Y es que las celebridades deben de estar en constante cambio para poder mantenerse relevantes y claro para estar a la moda. También, son muchas las actrices que se someten a cambios de look para darle vida a un personaje. En algunas ocasiones deben subir o bajar de peso, y en otras que son las más comunes, tienen que cambiarse el color o el estilo del cabello. Tenemos que admitir que el 2017 y lo que va del 2018 son muchos los cambios de look que hemos visto. Celebridades como Elizabeth Gutiérrez, Selena Gomez, Galilea Montijo, Kate Hudson, Katy Perry y muchas más se cambiaron en look. Ahora le tocó el turno a la querida Al Hathaway. Contrario a muchas famosas, como Kim Kardashian, que se cambian el color de pelo para mantenerse relevante y crear controversia, Hathaway se aclaró un pelo para darle vida a su próximo personaje. La joven dejó atrás su pelo marrón y ahora luce un color rubio cobrizo que le sienta de maravilla y que le ha fascinado a sus seguidores. La actriz se encuentra en Puerto Rico filmando su nueva película The Last Cine Wanted. Para la artista esta no es la primera vez que hace un cambio de look para un proyecto. Recordemos que la actriz se cortó la melena para su personaje en la película Les Miserables. También la hemos visto con el polo marrón con luces y con un rubio platinado. Tenemos que admitir que cualquiera que sea el look Hathaway siempre luce fabulosa.